Bueno, 9.54, nos vamos a meter en un repasito, una especie de raconto de lo que ha ocurrido en Villa Carlos Paz, lo que de alguna manera nosotros hemos considerado dos hechos muy graves, pero que de alguna manera tienen que ver con el correlato de la historia de lo que estaba viviendo y de lo que vive Villa Carlos Paz, sobre todo en los sectores aledaños al centro. Hace más o menos unos 6 meses nosotros planteamos aquí en este programa que había que prestar atención a lo que estaba ocurriendo en la trama más profunda de la sociedad Carlos Pazense, una sociedad muy complicada por su conformación cosmopolita, su movimiento cotidiano, es una sociedad muy dinámica de muchos cambios, de apariciones y desapariciones, de movimientos que tienen que ver con muchas de las actividades fuera de la ley, es decir, complejo, complicado, difícil de leer, lo decíamos hace 6 meses. Ocurrió esto y también lo planteamos el año pasado, hecho que generó algunos inconvenientes con algunos periodistas. Vamos a repasar estos dos hechos que sintetizan un poco lo que se vive en Carlos Paz y que son hoy por hoy el motivo, el motor del descontento de la gente, por caso el sábado, después del mediodía hubo un corte de la familia de Hernán, un corte en la autopista, donde muchísimos automovilistas pudieron ver el reclamo porque se hizo una cola larguísima, casi de 3, 4 kilómetros, porque se había cortado una mano de la autopista en reclamo, justo reclamo, pidiendo justicia de los familiares de Hernán. Bueno, comenzamos con esto. Lo que primero ocurrió fue el caso de Hernán. En diciembre, Hernán, o sus familiares, iban a nuestro móvil a Villa Carlos Paz, cuando estábamos instalados ya en los primeros días de la temporada, los familiares de Hernán Sánchez fueron a nuestro móvil, a Villa Carlos Paz, y allí reclamaban, allí nos pedían la difusión, o se hacía la difusión, y el pedido de la desaparición de Hernán Sánchez. Hernán era un fotógrafo de 32 años, desapareció el viernes 19 de diciembre, no llevaba consigo documentos, ni dinero, ni su cámara de fotos, y debía presentarse a trabajar ese viernes en un acto de la localidad de Tanti. Este es el rostro de Hernán, el fotógrafo desaparecido y aparecido muerto, mientras se la buscaba Andrea. La familia del fotógrafo realiza la denuncia por la desaparición. Nombra como abogada a la doctora María Laura Orce, y la causa cae en manos del fiscal de instrucción de Carlos Paz, Mario Ricardo Masucci. Este es el fiscal, para que todos lo conozcamos. Amigos y familiares realizan múltiples marchas pidiendo respuestas a la justicia. No hay nada, ninguna línea de investigación, está todo parado, reclamaba la hermana de Hernán. Y pasamos al otro caso. Andrea Belén Castana, una joven también de 35 años, desaparece el miércoles 11 de marzo, cuando dejó en la escuela a las 14 horas a sus dos hijos, y fue a hacer sus habituales caminatas al Cerro de la Cruz. Esta es la foto de Andrea. No la última, porque la última ya la vamos a ver. Andrea cuando llega a la cima del cerro, se saca una selfie y se le envía a su actual pareja, conocido como el Gusa. El mensaje dice, sensación de libertad y plenitud, cierro los ojos y solo faltas voz. Esta es la última foto de Andrea que difundimos en carácter de exclusivo y de adelanto aquí, en el show de la mañana. Esta foto llevaba a esa leyenda que yo les acabo de comentar. Esta fue la última foto de Andrea. La ropa que se encontró después en otro lado, cuando se la despojaron, es exactamente esta ropa. Andrea cuando llega a la cima, envía esta selfie y queda registrada la foto. En el descenso del cerro se cruza con el periodista Fernando Vila, a quien saluda solo por cortesía, ya que no se conocían. Minutos después, el periodista dice haber escuchado un grito desgarrador y dio aviso a la policía. Hoy el periodista está acusado de encubridor, estuvo detenido. Estuvo detenido y fue dejado en libertad la semana pasada. A las 17 y 30 del miércoles 11, Andrea no se presenta a buscar a sus hijos en la escuela Remedios de Escalada, horario habitual. Las autoridades del colegio llaman al padre y expareja de Andrea, el comerciante Juan Manuel Lazzaroni, de 36 años de edad. Minutos después de recoger a sus hijos, radica la denuncia por desaparición y hoy es el principal acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Este es el muchacho que está acusado y detenido. No le fue otorgada la libertad pedida por su abogado defensor el día viernes. La causa cae en manos del fiscal Masucci, quien inmediatamente junto a la policía arman un operativo de búsqueda en el Cerro de la Cruz sin ningún resultado, casi por dos días. Buscan intensamente. El viernes 13, a las 10 y 30, mientras buscaban a Andrea, encuentran el cadáver del fotógrafo Hernán Sánchez en avanzado estado de descomposición. Habían pasado 85 días de su desaparición. Vale la pena destacar aquí que la estaban buscando a Andrea y encuentran, antes que a Andrea, el cadáver de Hernán Sánchez. Hecho que fue también anticipado en primicia por el show de la mañana que estaba cubriendo con nuestros periodistas allí en el lugar. El viernes 13, a las 18 horas, el cuerpo de Andrea es encontrado en la estación 9 del Cerro de la Cruz. Estaba tapado con piedras. El fiscal, en medio de reproches por parte de la población, pide la urgente detención de su ex marido, Juan Manuel Lazzaroni, su amigo Diego Luján y el periodista Fernando Vila. Los tres habían participado activamente en la búsqueda. Estas son las tres personas que fueron detenidas, los tres que fueron detenidos. Y siguen vinculados, dos de ellos, a la izquierda y a la derecha de la pantalla, perdón, a la derecha y al centro de la pantalla, siguen en libertad, están en libertad. A la izquierda de la pantalla, el ex marido está detenido. En libertad y siguen imputados. Y siguen imputados. El martes 17, la autopsia brinda como resultado que Andrea murió estrangulada y familiares de Hernán no pudieron reconocer el cuerpo, por lo cual piden un examen de ADN para determinar si el cuerpo es del fotógrafo. Ese mismo día, después de dar declaraciones sal fiscal liberan al periodista Fernando Vila y a Diego Luján, pero siguen imputados por el delito de encubrimiento. Los dos casos van marchando de manera paralela. Sin resultados oficiales de la autopsia, al fotógrafo se siguen dos líneas de investigación. El suicidio o la de un sicario de la banda narco de Rosario Los Monos. Esta teoría no se ha abandonado todavía. Ambas ideas se desprenden por una denuncia de abuso que pesaba sobre Hernán por parte de una joven Rosarina que apareció y hizo declaraciones a la voz del interior el fin de semana. El abogado de la Saroni, Gabriel Gramatica, dice en el show de la mañana que no tiene acceso al expediente de la causa y que tiene pruebas para comprobar que su defendido estaba haciendo otras actividades en el momento de la muerte de Andrea. Diez días después de haber sido encontrados Hernán y Andrea hay un solo detenido por el crimen de la joven quien se presentó a declarar el viernes. Sobre él cae la sospecha principal por la mala relación que tenían con Andrea y la dudosa manera que se encontraron algunas prendas de mujer. Eso es lo que dice el abogado que le dijeron a él sobre la acusación de su cliente. Todavía se espera un informe sobre el horario de la muerte de Andrea dato que para la justicia es clave. Y este hecho este es un repaso general y este hecho del horario lo planteamos acá en el programa es clave y fundamental porque determinaría o podría abrirle una puerta al ex marido si es que logra mostrar los videos que dice tener que lo ven en otro lugar si coincide el horario encontraría un salvoconducto y si no coincide el horario se complicaría tremendamente su participación en el hecho. Se complicaría su participación en el hecho. no sabemos si hay algún otro elemento por fuera de los videos que dicen tener que lo puedan salvar. Hasta ahora los testimonios de los familiares de la chica más los datos que dice tener el fiscal serían los que lo tienen detenido y según allegados a la causa dicen que algunos de los elementos son muy fuertes. Veremos si lo pueden sostener. El hecho de haber encontrado alguna de las prendas de Andrea hablo de Lazzaroni y el fiscal también entiende que él manipulaba una pala en algún momento de la búsqueda y que esa manipulación de ese elemento según el fiscal hubiera sido factible que lo pudiera haber utilizado por ejemplo para cavar el lugar donde fue encontrada en una fosa y tapada con piedras y fue encontrada media de casualidad por una chica que colaboraba en la búsqueda de Andrea Belén Castana. Ocurrió algo curioso el viernes con la publicación que hizo un diario de Carlos Paz en la tapa el diario decía que el ADN encontrado en el cuerpo de Andrea no era compatible con el de su ex marido. Esta era en la tapa la verdad que generó una gran expectativa y la verdad que no sé de qué se van a disfrazar los periodistas ahora porque la fiscalía respondió que no se realizó ningún estudio de ADN que todavía no tienen los resultados de dónde salió esa tapa que generó una gran conmoción obviamente porque aparentemente un periodista había accedido a fuentes que no revelaba pero que le decían que el ADN no correspondía a su marido y de la fiscalía le dicen imposible que sepan eso porque no se ha terminado el estudio no se ha hecho todavía Recordemos que una información dice que Andrea tendría debajo de sus uñas material genético como si hubiera estado forcejeando o procurando defenderse de su atacante ese material también va a tener va a ser un dato clave para la investigación En los resultados de la autopsia no se comprobó que ella haya sido abusada sexualmente No, lo que sí No se dio a conocer ese dato Sí, hay algunos datos de la autopsia no estaba no está descartada la violación porque sí se ha encontrado el flujo vaginal abundante pero no había señales de violación es decir de fuerza o forcejeo aparentemente por lo que habría trascendido de los primeros avances de la autopsia Bueno estos son los dos casos resonantes de los últimos 10 días que han mantenido a Córdoba y a Carlos Paz unidos por esta desgracia dos hechos pero mientras estos hechos se investigaban ocurrieron otras cosas en Carlos Paz por ejemplo hubo 3 denuncias de desapariciones que motivaron un rastrillaje en la zona del Fantasio y aparecieron esas 3 personas que eran buscadas entre ellos una persona de 70 años un joven de 26 y otro de 20 que aparecieron la policía no brindó información en qué circunstancias por qué cómo cuándo por qué se denunció dónde estaban no hubo información y también se sospecha y se hizo correr la bolilla sin argumentación alguna pero está instalado en la creencia de Carlos Paz que existe un tercer cuerpo hallado en la misma montaña de la Cruz en el cerro de la Cruz uno va a Carlos Paz y le pregunta a las personas de Carlos Paz y te lo cuentan como convencidos que efectivamente existió y que encontraron un tercer cuerpo en la montaña todos en Carlos Paz con la misma convicción que dicen lo del tercer cuerpo también te dicen si buscan en esa montaña van a encontrar muchas más cosas y también mencionan un barrio muy popular de Carlos Paz donde dicen ahí con estas palabras ahí suicidan a mucha gente mencionan un barrio de Carlos Paz un populoso barrio de Carlos Paz y dicen ahí suicidan a mucha gente hablan de jóvenes que después son mencionados como que se han suicidado que le ha ocurrido algo o desapariciones que nadie reclama eso si uno va a Carlos Paz y habla con personas serias desposeídas del fanatismo de que Carlos Paz que la ciudad turística y toda esa cosa que no tiene nada que ver la gente va a Carlos Paz por su belleza y por sus atracciones y hay que mejorarla desde su entramado bueno si habla uno con gente seria de Carlos Paz vecinos que tienen muchos años que son conocedores que han vivido y que conocen todo le van a decir eso en ese barrio suicidan a mucha gente desaparece mucha gente pasan cosas muy raras y si siguen buscando en la montaña van a encontrar pruebas para tirar para arriba el otro tema que también lo dicen los vecinos de Carlos Paz es que esa montaña después de la muerte y después de los hallazgos podía entrar cualquiera si no fue podía entrar cualquiera no fue señalizado el sendero no fue pusieron unas cintitas pusieron unas cintitas no fue dado el paso para si llevó la gente eso además deberían haberlo resguardado porque puede haber otras pruebas otros indicios que puedan ayudar a esclarecer los casos si se mente cualquiera se manosea la escena del crimen digamos exactamente bueno hay un gran descontento en Carlos Paz por la actuación del fiscal hay un reclamo por este fiscal y también por el otro fiscal hay dos fiscales en Carlos Paz uno de los reclamos centrales es este que lo afecta Masucci directamente y también la gente reclama por la destitución de los dos fiscales por estos y otros casos que la verdad los otros casos no sabemos a qué se refieren por ahora el fiscal Masucci está muy firme en su posición y con los elementos que tiene hablamos nosotros con el abogado gramática y también dice que no alcanza con lo que tiene el fiscal para tenerlo detenido y para imputarlo a su cliente y que su cliente tiene un video que demuestra que estaba en otro lado en la tarde en que ocurrió la muerte de Andrea también la fiscalía dice que tienen un video donde se ve a un hombre cuya fisonomía es muy parecida a la del ex marido ingresando al cerro en la tarde del crimen es así bueno ahí está el abogado gramática que hablaba con nosotros la semana pasada dijo que la indagatoria de la Saroni del viernes fue contundente que en ningún momento titubeó es lo que dice gramática que su cliente en ningún momento titubeó en ningún momento vaciló en cuanto a la requisitoria del fiscal y que fue muy sólida y muy contundente la declaratoria de su cliente y que no entiende porque a pesar de eso sigue detenido es más en el fin de semana trascendió el rumor y la aberración de que sería llevado a Bobo creo que en la fiscalía de Villa Carlos Paz está en Carlos Paz pero esa es la situación recordemos que todavía no se encontraron ni el celular ni las zapatillas de Andrea Belén Castano son elementos que faltan claro si encuentran el celular sería clave la pieza clave porque allí se podría ver los comunicados los mensajes etcétera etcétera y se podría de alguna manera orientar la búsqueda hacia algún lugar más concreto de todos modos aunque no se encuentre el aparato en sí eso no se puede investigar de otra manera los mensajes y las llamadas que ella mantuvo me parece que sí que la empresa tenía claro me parece que sí que se podría hacer buscar los mensajes a través de los sistemas informáticos los mensajes quedan ahí adentro quedan ahí adentro se pueden recuperar no sé si el whatsapp que va por internet pero si los mensajes de texto quedan todos y las llamadas los horarios pero el whatsapp no y era lo que ella usaba también para mandar la foto esta foto es de whatsapp aparentemente es de whatsapp la última foto que envió es de whatsapp vos sabés que para la justicia el whatsapp no sirve como elemento de prueba del punto de vista jurídico precisamente porque va por internet pero si sirven los mensajes de texto pero no sirve me parece que porque siempre la legislación va por detrás de los acontecimientos y de la historia pero en un futuro van a tener que incorporarlo va a empezar a existir jurisprudencia con respecto a eso porque lamentablemente hoy o es así digamos todo el mundo se comunica por estos chats electrónicos así que van a tener que tenerlo en cuenta que internet por ejemplo se puede hackear cualquier persona con una clave se puede meter en tu teléfono y te pueden mandar un whatsapp se pueden modificar los mensajes en cambio el mensaje de texto no pero acá se meten los servicios pero va a ir evolucionando eso en la justicia por supuesto es lo que pasa hoy exactamente es lo que pasa bueno no sé si estamos si ya estamos en contacto con Gastón Rossetti que ha seguido muy pero muy de cerca allí en Carlos Paz estos acontecimientos y estaría bueno si nos puede agregar algo en función de lo que nosotros estábamos comentando aquí Gastón buen día ¿cómo te va? ¿cómo están? muy buen día saludos a todos la gente seguía muy atentamente este detalle cerracontra que estaban haciendo muy detallado muy preciso ustedes justamente del caso de Hernán y de Andrea y para agregar digo para también le sumar algunos datos a todo lo que ustedes han contado de manera muy detallada nosotros el viernes cuando bueno declaró Juan Manuel Lazzaroni ante el fiscal lo hizo durante más de dos horas en la fiscalía ahí en la esquina de la calle Las Heras hablábamos con el abogado hablábamos con gramática le preguntábamos qué expectativas tenía bueno como ustedes contaban recién el abogado estaba muy seguro confiaba mucho en las pruebas que el propio Lazzaroni había dejado en manos de un abogado si las filmaciones era que ahora Lazzaroni esas filmaciones aparentemente de algunas cámaras de vigilancia en la zona céntrica que lo mostrarían en ese sector de la ciudad al momento o en el momento en el que Andrea estaría siendo asesinada y le preguntamos sobre el futuro de Juan Manuel Lazzaroni qué expectativas tenía él bueno nos plantearon justamente su inquietud porque era viernes porque venía un fin de semana largo muy largo extralargo con lo cual hasta el miércoles no había actividad de la justicia y le preguntamos qué expectativas tenía a partir del miércoles esperaba en gramática este miércoles poder tener acceso al expediente completo lo que nos planteaba Lagarto y chicos allí en el estudio es que el expediente que se le había entregado si bien él ya sostenía que era distinto para él trabajar con un expediente que a ser vacía como lo venía diciendo en ese momento no contenía todos los detalles que él necesitaba para ejercer la defensa concreta de su defendido eso es los resultados totales de la autopsia y si se había realizado alguna prueba de ADN hasta ahora no nos cuenta que se haya hecho al cuerpo de Andrea también tener esa prueba bueno eso era lo que han reclamado y hasta este miércoles no iba a poder tenerlo en mano para saber concretamente cuáles son las pruebas que tenía la Fiscalía para que permanezca detenido Juan Manuel a partir de así un cierto temor que existía en el abogado y también en los allegados de Juan Manuel nosotros pudimos hablar con algunos de ellos en estos días es que iba a pasar con Juan Manuel a partir de este miércoles si el fiscal decide que quede detenido que permanezca detenido como lo estaba el mismo viernes que desapareció Andrea igual que ahora en Carlos Paz la familia los allegados también el abogado tiene miedo que Hernán se ha trasladado al penitenciario de Guauro en Córdoba es normal es habitual que los detenidos aquí en la comisaría de Carlos Paz en la sede de la departamental Punilla no permanezca mucho más de dos semanas generalmente después de este tiempo o se los otorga la libertad o directamente se los deriva a Bauer o a otra dependencia pero no suelen quedar mucho más aquí hay que tener en cuenta que la departamental Punilla no tiene demasiada capacidad tampoco en sus celdas para alojar a tantas personas así que las expectativas también estaban puestas en eso ¿qué va a pasar con su futuro este miércoles? ¿quedará en libertad? y si no queda en libertad ¿se quedará en Carlos Paz o será derivado a otro lado? Bueno el tema del ADN que apareció en un diario de Carlos Paz con una etapa digamos título catástrofe ¿no se ha confirmado? ¿no hay noticias del ADN? Nosotros se lo preguntamos a Arto concretamente al abogado de Juan Manuel y cuando nosotros también nos enteramos de esa noticia justamente le preguntamos por ese tema ¿qué expectativas tenía? y él fue muy claro con nosotros él nos dijo nosotros no nos contan que se haya hecho una prueba de ADN preguntamos a algunos asistentes en la fiscalía del doctor Ricardo Masucci quien se ha mantenido bastante hermético a las requisitorias periodísticas después de aquel viernes y aquellos incidentes que había tenido con la familia de Arnán y tampoco nos dijeron que se hayan encargado hasta el momento prueba de ADN uno cuando va a hacer esta requisitoria ustedes saben mejor que nadie que muchas veces también aquí se trata de esconder un poco de no brindar toda la información que se tiene de no mostrar por supuesto a la justicia todas las cartas que tienen a mano para que no sean públicas y no se puedan bueno de alguna manera esconder o entregar esas pruebas que se están buscando pero la fuente que nosotros hemos consultado aquí nos han indicado que pruebas de ADN hasta el momento no se han pedido el abogado de Juan Manuel nos dijo que no le consta ni siquiera tiene información de que eso sea así y se las pidió y no se quiere brindar esa información a la prensa la verdad que es un dato con el que nosotros nos vamos a dar bueno muchas gracias Gastón muy gentil un abrazo grande un buen día gracias igualmente para ustedes bueno cerramos este repaso de un hecho impactante que nos ha tocado nosotros ser prácticamente protagonistas directos porque nos tocó dar algunas primicias dolorosas pero bueno ese es nuestro trabajo de estar aquí a la mañana todos los días lo que nos ha tocado Gracias.